Como en cada febrero, el Lamisifá acogen salas de la UNEAD a los amantes de la música de concierto. La cita, que abrió sus puertas hace ocho años, dedica la actual edición al Bicentenario del Natalicio de Carlos Manuel de Céspedes, ilustre bayamés admirador del arte del pentagrama. Hasta aquí llegaron procedentes de varias provincias orientales, decena y media de agrupaciones de pequeño formato. Entre ellas estuvieron el dúo Presto, Maderas al Viento, Metales en Concierto, Contraste, Entre Cuerdas y los concertistas Dune Ortiz y Gerardo Mesa. Este es un evento que es un termómetro de lo que pasa en la música de concierto en nuestro país, que dicho sea de paso tiene un sistema de enseñanza artística de los mejores del mundo como sistema y lo que se ve en cada Lamisifá, lo que se ha visto hoy, lo que se ha visto en estos días, lo que se ve en los años anteriores, lo que se va a ver en los posteriores, va a ser calidad, calidad, calidad. Me parece que es un evento muy bueno sobre todo para promocionar el arte joven y el arte de la música de cámara para todos los formatos en la provincia de Granma. Además compartimos con artistas de otras provincias, se hacen comparaciones y se nutre de riqueza la provincia al apreciar estos eventos tan importantes. Es primera vez que participo a pesar de que es su octava edición, pero realmente me han quedado encantados de saber que en mi ciudad hay música de concierto de calidad y para rato. Pienso que es una ventana que mostrar el talento, en este caso de Bayamo, pero no solamente de Bayamo, sino de las jóvenes figuras y jóvenes talentos, los excelentísimos conjuntos que llegan hasta aquí, hasta este evento, para brindarnos esta música tan rica y tan bella. Para sus próximas ediciones, en Lamisifá pretende incluir proyectos vocales, consolidar su interacción con el público y acercarse a lo popular desde la mirada de lo clásico. En Granma, Yaqueline Pérez, Noticiero Cultural.